Tres mexicanos, dos de ellos, de Delicias, Chihuahua, fueron detenidos en Texas. Ya habían pasado a Laredo el pasado fin de semana. Fueron acusados de lavado de dinero, pero de 136 millones de dólares. ¿Qué negociazo es ese? ¿Cómo quieren detenerlo? Si resulta tan excelente ingreso para quienes se atreven, aunque se tengan que jugar la vida. ¿Qué no pueden comprar con eso? ¿Qué se les niega? ¿Quién aguanta un cañonazo, decían? De ese tipo. Con razón. Seducen a todos. Policías, jefes. O funcionarios importantes. Gobernadores. Oye, ¿quieren ir a ver Rápidos y Furiosos? Hay una versión que se va a presentar. El primero de mayo en Otumba. Hay una ceremonia en donde compiten burros. Incluso algunos tienen el nombre de funcionarios públicos. O de actores importantes. Pues ahora la representación será de Rápidos y Furiosos. Este año la Feria Nacional del Burro cumple 50 años en Otumba, Estado de México. Del 25 de abril al primero de mayo. Este evento donde los burros son los protagonistas. En esta feria, actividades culturales, musicales, conciertos, pirotecnia, la reina y la carrera de burros disfrazados. Hay premios para el primer lugar, el burro que llegue antes que todos, 10 mil pesos. Segundo lugar, 7 mil pesos. Tercer lugar, 5 mil. Se prohíbe colocarles disfraces con materiales que puedan lastimarlos ahora que estamos muy atentos y cuidadosos. Según el verde ecologista. Mayores de 18 años. Las inscripciones ya están recibiéndose. Así que hoy en Otumba para esta competencia, Rápidos y Furiosos. Hay que hacerlos enojar primero. Vale la pena, ¿eh? Corren re duro algunos. Hay unos burrotes enormes. Sí, hay unos muy bonitos. Blancos, grises. En fin, una variedad que uno no sospecha. Bueno, acuérdate de el escritor aquel que le escribe como personaje principal a un animal de estos. Platero. Platero y yo. Platero y yo. Sí. Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez, sí. Y hay burros salvajes todavía en Asia. Los llaman onagros. Y son burros, ¿eh? Son como la cebra. ¿Ya no ponen orejas de burro en las escuelas? Antes sí ponían. No, está prohibidísimo. Sí. Es una ofensa. Claro. Un agravio que derechos humanos no permitirá. Eso. Es faltar a la dignidad del niño. Pero antes era muy común. No era tan común, ¿eh? Era más bien como la leyenda. No, se había hasta la coronita. Sí. No, sí. Con las orejotas. Sí se daba. Pero no era así de que en todas las escuelas hubiera la corona con las orejotas. ¿Su segunda tienda? Yo la porté. Ah, bueno. No sé en qué escuelas creíste. Pero no. Lo mismo la fila de los burros. También ya tiene años que desapareció. En Chile otra tragedia que por fortuna fue reducida, pero ya dos muertos y doce heridos porque se derrumbó el escenario de un concierto en Chile. Dos murieron, doce, siete de ellas de gravedad, atendidos al derrumbarse parsec de la estructura donde se desarrollaba un concierto en Santiago de Chile. Yo vi las imágenes, no sé si alguien más tuvo oportunidad. Era como una pirámide y se vino reacción en cadena, pero se ve como cae así hasta el piso. Era una pirámide y se ve como desde abajo comienza a caer. ¿Cuántos años tiene? Es impresionante las escenas, la gente que estaba fuera de esa pirámide empezó a correr y no había forma porque quedaron en la misma estructura abajo. Empalmados. Sí, sí, horrible. Unos de pie, veas, derechito, en vertical caían. Estaba sobre cargada la estructura. Mira, mira, este es un buen sistema. Un joven puso a engordar a su novia para que no lo dejara. Pero... Aunque a algunos no les gusta que su pareja suba de peso, esto que ocurre en China relata que hizo todo lo posible para que su novia engordara y así no fuera admirada por otro que un día se la robara. Tras dos años de relación, duplicó su peso y ahora está irreconocible. Le daba de desayunar, de comer y de cenar. Se levantaba a medianoche para darle más comida. No había sexo, había comida. La pareja apareció en los medios de comunicación en China después de que él públicamente le pidió en matrimonio. Pero con un ramo de chocolates, él de 25 años prometió alimentar a su novia aún más ya que estén casados. ¿Oye? ¿Y ella qué le dijo? Oye, no, pero... ¿Qué es eso? Ella nada más sabe abrir la boca y no para decir sí. Sí, no le manda. Está bien. Hay una inversión muy importante ahí. En vez de comprarle joyas y flores y darle serenata, le compras lo que se le antoje. Y al rato se va a buscar una flaca. Claro. Claro. A lo que se le enferme, pues, va a lo yo y a buscar otra. A lo doctor. A lo doctor.